Hola gente, estoy aquí para presentaros este fantástico instrumento llamado Sequerudu porque es séquere y es udu a la vez. Voy a tocar un poquito con él para que veáis como suena como séquere, 100% séquere. Luego le voy a quitar la camiseta y voy a tocar un poquito para que veáis que es 100% udu. Es de fibra de carbono así que se puede caer y no se rompe y se puede mojar y es una maravilla. Así que allá va, Sequerudu de fibra de carbono, carbono instrument. Vamos con el formato udu. Le quitamos la camisa y tenemos un udu fantástico que suena brutal. Y que se puede caer y bota y es ligero. Sequerudu de carbono instrument. Brutal.